La naturaleza es una fuente invaluable de moléculas viactivas, muchas de las cuales han sido utilizadas en la medicina tradicional para el tratamiento de diversas enfermedades. Las raíces de las plantas son una fuente importante de metabolitos secundarios con propiedades terapéuticas potenciales. En este estudio se describe la obtención de raíces transformadas de brisonima clasifolia y mimosa tioniflora, dos plantas con reconocidas propiedades medicinales. Brisonima clasifolia es una planta medicinal ampliamente utilizada en el tratamiento de diversas enfermedades y se ha demostrado que los extractos de sus hojas y cortezas tienen actividad antimicrobiana, antiinflamatoria y antioxidante. Mimosa tioniflora es una planta medicinal utilizada para tratar heridas, quemaduras y úlceras y se ha demostrado que sus extractos tienen actividad antimicrobiana, antiinflamatoria y antioxidante. Dada la importancia de estas plantas medicinales, el objetivo de este estudio fue obtener raíces transformadas de brisonima clasifolia y mimosa tioniflora y evaluar la actividad neurofarmacológica y citotóxica de los extractos orgánicos producidos a partir de estas raíces transformadas.